El sorprendente fue el video donde sale Eugenio Derbez con el Chavo de Lodge. Nosotros nos encontramos a Florinda Mesas, como saben, doña Florinda, quien es la viuda de Roberto Gómez Bolai. Bueno, y por supuesto que le preguntamos qué opinaba de este spot. También nos habló sobre los derechos para la serie del Chespirito y hasta un mensaje le mandó a Derbez. Vamos a ver. Estoy hablando ahorita de Roberto. Me gustaría mucho preguntarle su opinión sobre, recobraron otra vez la imagen de Chespirito en un comercial junto con Eugenio Derbez. No sé si lo vio. Ay, sí, está muy bonito. Me encantó, me encantó, me encantó. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Tengo parte de lo que soy. Hay una figura en el testamento que me hace, digamos, curadora. Debo ser informada, cosa que no sucede, pero para calificar los productos. No siempre se ha respetado, no siempre se le ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido. Pero en el caso de este promocional, estuvo muy bien. ¿Qué le diría a Eugenio Derbez? Ah, lo que te dije, que me gustó mucho y que no me sorprende. Yo sé que él hace buenas cosas, siempre. ¿Ha estado en comunicación con usted? Cuando nos encontramos nos llevamos muy bien. Lo conocí hace muchísimas décadas. Íbamos a las clases de baile juntos. Él baila muy bien. También tomaba clases de baile. Él es muy completo también. ¿La convocadora le pedirán autorización para hacer la serie? No, no se la tienen que pedir a mí, se la tendrán que pedir a un juez. Es que ni el nombre, ni la personalidad, ni el nombre de Roberto están en testamento. ¿O sea, no tienen dueño? No, tiene que haber un litigio. ¿Usted va a pelear por esos derechos? Yo no peleo. A mí no me gusta pelear.